El Instituto Duartiano, así como otros nacionalistas, respaldaron hoy martes la respuesta dada por el gobierno dominicano al experto designado por las Naciones Unidas, William O'Neill, quien instó a las autoridades locales a abrir la frontera dominico-haidiana. Conectamos con nuestro periodista Osiris More, a quien trabajó el tema. Nos presenta diferentes reacciones. Adelante, Osiris. Gracias. Buenas tardes. Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, luego de respaldar la postura del gobierno dominicano con relación al cierre fronterizo, arremetió hoy contra el experto de la ONU, William O'Neill, quien sugirió la reapertura de la frontera con Haití. El Instituto Duartiano, de forma categórica, rechazó este pedimento, definiéndolo como inaceptable. Desaprobamos eso y además las declaraciones recientes del señor O'Neill en la ONU, que también procura inmiscuirse en los asuntos internos del país y todo el propósito es presentarnos como un país racista, xenófobo, discriminador. Hay que poner en práctica una ofensiva internacional de carácter diplomático para edificar a las agencias internacionales, a los demás diplomáticos, a los estados, a todo el mundo que sepan lo que es la República Dominicana en realidad, un país solidario. Asimismo, el primer vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, aseguró que William O'Neill es el primero que tiene conocimiento de que Haití se encuentra en un estado de ingobernabilidad y por tal razón la frontera debe permanecer cerrada. Un cínico de la ONU, no un experto de la ONU. El guión de ese crimen internacional está escrito. Quieren que haya guerra civil en Haití, quieren que República Dominicana abra las fronteras para el asentamiento en territorio dominicano de cientos de miles o millones de haitianos que saldrían huyendo de Haití en el marco de una crisis. Mediante un comunicado firmado por el canciller dominicano Roberto Álvarez, el gobierno expresó profunda preocupación por las declaraciones de William O'Neill emitidas este lunes. Pelegrín Castillo señaló además que el cierre de la frontera debe ir acompañado de un plan integral de la misma y que la nación no solo dependa del comercio con Haití, sino también explorar otros mercados. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno contigo.